¡Hola! ¿Cómo está toda la familia maravillosa Miskimayo? Soy tu amiga Diana Gurto, artista purana, con casi 14 años de trayectoria haciendo música nacional. Y se acerca el día de la canción que oye, por eso Miskimayo tiene un concurso súper bonito para ti. Así que coge papel y lápiz y toma nota de estos extraordinarios consejos que tengo para que puedas desarrollar muy bien tu presentación. El primer consejo es que debes escoger perfectamente la canción. La canción tiene que estar acorde a tu tesitura o tonalidad. Además, no debes leer la letra. Esto quiere decir que tienes que saberte muy bien el tema y así lo podrás interpretar muchísimo mejor. Desenvolverte y, por supuesto, también si tú quisieras caracterizarte, también lo puedes hacer. Todos los primeros puestos de cada categoría se ganarán una gift card con 300 soles para que tú los puedas canjear en cualquier establecimiento PISA. Los participantes colgarán los videos en el grupo interno de Facebook Familia Miskimayo. Allí, todos los miembros de cada grupo podrán compartir los videos, visitarlos y también comentarlos. El jurado evaluará todos los videos de acuerdo a su categoría que se cuelguen en este grupo. Además, la fecha límite es este 26 de octubre. Anímate a participar y, por supuesto, a celebrar cómo se debe el día de la canción criolla. Soy tu amiga Diana Urto y los espero para poder disfrutar de todo su talento. Un beso enorme. ¡Arriba Perú! ¡Gracias!